¡Suscríbete! Un comentario sobre manualidades que es como hacer un reilete, un circulito para estas fiestas que a veces tenemos con los niños que no sabemos qué hacer. En manualidades Miguel es la mejor opción para poder tener un buen evento para con nuestros hijos. ¡Vamos con ellos! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Pues iniciamos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Pláticame! Mira, ahorita vamos a hacer esta bonita rueda de la fortuna. Tiene la que vamos a elaborar ahorita. Si te das cuenta, está muy muy padre para las fiestas. Bueno, entonces es ideal para las fiestas de los niños y también la podemos hacer en casa. La rueda de la fortuna que tenemos, que se puede desarmar para estar pintando los cajoncitos así y sea más fácil que lo pintemos. Claro, entonces los cajones van pintados, ¿verdad? Vamos a pintar los cajoncitos también. Le voy a decir todo el material que va a llevar esta rueda. En este caso lo que lleva es lógico la rueda de la fortuna, lleva también papel de china. Vamos a ocupar también lo que es la impresión. Vamos a ocupar también lógico la tijera para poder recortar todo lo que vamos a usar. En esta ocasión vamos a usar lo que son pinturas acrílicas. Vamos a usar también lo que es la pintura textil porque vamos a hacer unos brillitos también en la rueda de la fortuna. Vamos a ocupar también lo que es el silicón frío, silicón frío. Vamos a ocupar lo que es una tinita para poner el agua y también para que no se caiga, es de buen tamaño, nuestra tina, pinceles, la espátula y el godete. Eso es lo que vamos a usar para hacer esta manualidad. Entonces lo primero que va a hacer, va a empezar a pintar toda esta. Vamos a pintar los cajones. Así es. Entonces vamos a pintarla en lo que es el color amarillo primero. Vamos a poner acá nuestra pintura. La ventaja de la rueda, Berta, que me habías comentado, es que es desarmable, ¿verdad? Así es. O sea, todos los cajones se pueden quitar y se pueden volver a poner. Ajá, para que no cueste. Así es. Y para poder pintar también toda la rueda por partes, que no les cueste trabajo. Sí. Entonces todo esto de acá se va a pintar de amarillo. Lo de adentro va a ser en color blanco. Sí. Y el tubito va a ser en color azul. Azul. Así es. Entonces vamos a empezar a pintar con nuestros pinceles. Vamos a empezar a pintar todo esto. Y la cajita ya va quedando de esta manera. El color amarillo por fuera y blanco por dentro, como lo comentó Berta. Así es. Ya tenemos el tubo de color azul y este lo colocamos en la parte de arriba de la caja, que es lo que sostiene que esté en la rueda. Y así vamos a hacer todos los cajoncitos que tiene la rueda. Muy bien. Pues muy sencillo, ¿verdad? Muy rápido. Muy rápido de pintar. Y una vez que terminamos la caja, pues es momento de pegar las calcomanías, ¿verdad? Así es. Entonces todo esto se va a recortar. Para que ya nos quede de esta forma. Y ya que lo tenemos así, entonces con nuestro silicón frío vamos a pegar esto en esta forma. Lo tenemos que ir pegando acá con el silicón frío. Acá tenemos que irle poniendo lo que es este, el pegamento, para que ya nos quede así las cajitas. Y así vamos a hacer todas las cajitas de esta forma. Todas las tenemos que hacer así para que ya nos quede bonito. Y ya lo que nos sobre, nada más le vamos a ir cortando. Y ya para que nos quede de esta forma. Ajá, y ya con su palito. Y ya tenemos una por acá terminada, donde utilizamos el papel china que podemos encontrar aquí en Manualidades Miguel. Y queda de esta manera. Y ustedes ahí en casa, pues pueden colocar algún dulce, algún chocolate en la parte de adentro. Pero así es la decoración con el papel china dentro de la caja. Pues quedaron muy bonitas, Berta. De verdad, muchísimas gracias por mostrar esta decoración para las fiestas próximas en casa. Y mostramos cómo quedaría la rueda ya decorada con todas las calcomanías. De esta manera, tenemos aquí las siguientes cajitas que van colocadas. Y como habíamos mencionado, lo aplicamos con silicón frío. Y listo, ¿verdad? Así es. Todo acá lo vamos a poner y ya le ponemos su pintura textil. Bien amigos, este es el resultado. Y esto lo pueden encontrar aquí en Manualidades Miguel. Todo lo que le estuvimos utilizando, desde el papel china, la rueda, la pintura y también esta pintura textil color dorado. Y ya todo esto ya lo vamos a recortar así, que quede ahí muy recortadito. Y ya todo eso se la voy a ir acomodando acá a la rueda de la fortuna. Y pues como último detalle, podemos utilizar la pintura textil para aplicarla en la orilla de la rueda en el color azul. Algunos puntitos, ¿verdad? Así es, hacerle puntito para que ya quede más bonito. Y listo, ya queda la rueda para que la puedan utilizar en alguna fiesta, en algún evento especial que tengan que decorar. Pues obviamente utilizando los materiales de la tienda. Muchísimas gracias. Para servirle, mucho gusto. Un gusto y recuerden, esta es su sección Hazlo Tú Mismo. Yo soy Mariana y continuamos con The Buenas. Miguel Fiesta presentó Oye Marixa, ¿qué tal? Increíble esta rueda de la fortuna. No, y ¿sabes qué? Aparte yo creo que como mamá siempre estamos buscando el recuerdo, ya sabes, el super fashion, el que sea más original. El de más de moda también. Sí, y en novedades Miguel, la verdad es que puedes encontrar los mejores accesorios para que la fiesta de tu hijo sea un boom. Aparte es como una especie de fiesta temática. Así es, así es. Estuvo muy bien, las habilidades de Mariana con la pintura. No, bueno, ahí dándole el toque especial, ¿no? El detalle, el detalle final. Pues, ¿qué te parece si vamos del otro lado del estudio con Aurora y Mariana? Que nos tienen un invitado en esta sección de Educarte. Vamos a verlas. Conamad presenta. Ya estamos en la sección de Educarte y hoy nos encontramos acompañadas del director de Conamad Oaxaca, el contador Julio Cárdenas. Muy buenos días, contador. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenido, Julio. Gracias. Vamos a platicar un poquito acerca de la regularización, sobre todo en esto que ustedes especializan, que son las matemáticas. ¿Por qué es importante tener una regularización en el tema de matemáticas a nivel primario? Así es. Colegio Nacional de Matemáticas, Conamad, entre otros servicios, presta lo que es la regularización en matemáticas física y química, fundamentalmente. Y, ¿cuáles son las etapas o el proceso? ¿Cuántos bloques se podría decir que toma un niño que va a, sobre todo, asesoría de matemáticas? Bueno, depende mucho del nivel académico en que asiste a nuestras instalaciones el alumno. Tenemos nosotros clases de regularización en matemáticas desde el nivel primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Ahora, el sistema que nosotros manejamos es adecuarnos a la necesidad que tiene el alumno. Si el alumno viene de primaria, de cuarto de primaria, nos adecuamos a su necesidad para darle su regularización en matemáticas. Muy bien, Julio. ¿Podríamos compartir con el público si estas actividades que menciona, de acuerdo al sistema que ustedes manejan, se lleva a cabo durante todo el año o cierto tiempo? Básicamente, el servicio de la regularización lo tenemos durante todo el año. Muy bien. Sabemos que las matemáticas, pues bueno, están en todos lados, las matemáticas son muy imprescindibles y obviamente durante todo el año, en todos los horarios, nosotros manejamos el servicio para mantenerlos actualizados y regularizados. ¿Y nos podrías comentar un poquito de qué se trata el sistema, cómo se maneja, cómo son las clases? Bueno, la particularidad y lo interesante de CONAMAT, Colegio Nacional de Matemáticas, es que cuando atendemos al alumno en el aula, nosotros interactuamos, le damos una atención semi-personalizada. Mi maestro se adecua a los planes y programas de estudios que el alumno trae. El maestro interactúa y lo va regulando de acuerdo a su capacidad. Y por ejemplo, contador, ahorita que usted menciona que es un proceso, ¿no? Esta regularización, ¿qué es mejor, llevar al niño antes de que ya haya reprobado matemáticas o ya que reprobó matemáticas? Muy interesante esa pregunta. Normalmente, en la mayoría de los casos, los papás ya llevan a sus hijos ya con el método correctivo, no el preventivo. Sí, así es. Básicamente, pues lo recomendable es prever, anticiparnos, para que ya el chico o chica, pues cuando vayan a otras instalaciones, lo nivelemos. En la mayoría de los casos se utiliza el método correctivo, no el preventivo. Sí, siempre como que los papás esperamos a que ya hayan reprobado casi el año de matemáticas, se hayan llevado a extra especial matemáticas y hasta entonces pues vamos a la asesoría. Regularmente así le llegan casos a Enconamat. En la mayoría de los casos así sucede, ¿no? Digo, lamentablemente, no sé, los papás están muy ocupados o la escuela donde van ya les participan la calificación del niño, pues cuando ya están reprobados. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para que aprendan y sobre todo eso, el aprendizaje que ustedes le proporcionan de reforzar lo que se ve en la escuela. Si alguien no entendió algún tema, sobre todo que mencionan en matemáticas, llegan a tener muchos problemas de entendimiento. Y bueno, es comprendible que a veces en las aulas de los salones hay más de 30 alumnos, entonces la capacidad de atención es muy diferente de cada alumno. Entonces ustedes refuerzan también esa, es como que mencionas, un servicio personalizado. Así es, efectivamente, en la mayoría de los casos en la escuela donde asisten los alumnos, por el número de alumnos que están en el salón de clases, muchas veces no es porque el maestro no pueda, no sepa o no sabe, sino que el tiempo se los come. La mayoría de los alumnos pues tienen muchas dudas y como son una gran cantidad de alumnos, pues no tienen el tiempo suficiente para regularizarlos. Es ahí donde nosotros entramos, porque nuestro servicio dentro de nuestras instalaciones es una atención semi-personalizada y formamos grupos muy compactos. Entonces la interacción que mi maestro hace es semi-personalizada y eso nos ha dado muy buenos resultados y una efectividad para que cuando el alumno regresa a su instalación, a su escuela, pues ya vaya totalmente nivelado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, sin duda lo vamos a tener más adelante para que nos siga contando cómo este proceso de regularización es importante y cómo en Conamat podemos encontrar la respuesta. Muchas gracias por acompañarnos. Es momento de irnos a un corte comercial, pero esto es de buenas, así que quédense con nosotros porque aún tenemos más información y diversión con los espectáculos. ¡Gracias!